En esta ocasión, este fin de semana tendremos otro, el de tiendas, como he dicho anteriormente, y vamos a seguir trabajando de esa manera. Nos comprometimos a que cada fin de semana, o casi todos los fines de semana, hubiera alguna actividad que hiciera que la gente saliera a la calle. Y este es otro ejemplo de eso, con una programación que vamos a poder ver a lo largo del centro comercial abierto, con distintas actividades que ahora comentarán Azir y la Cámara, y que buscan la dinamización de la economía, el que la gente esté en la calle y que los comerciantes y los hosteleros, fundamentalmente, puedan beneficiarse de todas estas actividades que realizamos. Como he dicho, seguiremos haciendo cosas en las próximas semanas para concluir con una campaña de Navidad que ya estamos preparando y que les puedo asegurar que va a ser espectacular. A la Cámara de Comercio vamos a por el quinto año de la campaña de tienda de Linares. Esto se viene desarrollando y se desarrolla, si no queda más remedio que hacerlo y que sea así de esta manera, en combinación con el ayuntamiento, que siempre ha sido así, con CCA y la Asociación de Comerciantes, porque tenemos que ir siempre de mano para poder desarrollar actividades de tipo, en las cuales hemos visto que el desarrollo para nuestro comercio es importante que se haga de esa manera. A ello también hay que dar las gracias y apoyar y, sobre todo, solicitar que el comercio siempre esté al pie de todas estas campañas que creo que nos benefician, una vez que, gracias a Dios, vamos superando lo que es esta crisis del virus, que nos ha tenido un año prácticamente paralizado, en el cual que ha creado muchos problemas y muchos comercios han tenido muchas dificultades para seguir adelante. Yo creo que es muy bueno todas estas iniciativas que Enrique comentaba y que ha venido haciendo todos los fines de semana. Demostrado está la actividad que hay en Linares en todos estos días de comercio y, sobre todo, yo he salvado también que ha habido muchos forasteros. Creo que eso es también una parte importante, por eso tenemos que vendernos mucho afuera para que nos venga un forastero. Los ciudadanos de Linares saben los que tenemos y saben que Linares es una ciudad activa con un gran comercio. Entonces, estas campañas de promoción de la ciudad son muy fundamentales para el comercio y la hostelería. Claro, siempre yendo de mano fundamentalmente de las instituciones que tenemos. Yo quiero desde aquí hacer ese llamamiento, que el comercio se sume a todo esto, que sepan que estamos con ellos, que la Cámara y tanto los demás organismos estamos con ellos para apoyarlos en todo lo que haga falta. Y tenemos las puertas abiertas para consultas, para cualquier otra actividad, porque aquí no paramos de hacer o actividades o foros o cursos para la formación, que es lo bastante importante. Y los emprendedores, igual, es fundamental que promocionemos el emprendimiento de nuestra ciudad, que sea el futuro. La gente joven tiene que emprender, que no le dé miedo, que se tiene que echar para adelante, que tiene que luchar porque es el único futuro que tenemos. El futuro de la ciudad lo tenemos que crear nosotros mismos. Somos los que tenemos que trabajar de dentro en nuestra ciudad. Vendrá gente de fuera, pero nosotros somos los que tenemos que luchar por conseguir que nuestra ciudad sea una gran ciudad, con mucho futuro para los presentes y el futuro. Yo desde aquí, pues bueno, quiero… Esto es una iniciativa también del Plan de Comercio de Minoristas de 2021, que se hacen de distintas actividades, que todos son con los fondos FEDER. Y, bueno, pienso que… Creo que es un gran proyecto que seguiríamos haciéndolo todo el año para seguir dinamizando la ciudad y el comercio, que creo que es muy importante en estos momentos. Así que, otra vez, orgulloso de que una semana más, un fin de semana más, en colaboración con el Ayuntamiento, con Cámara, podamos intentar potenciar el comercio de la ciudad. Para potenciarlo, en esta ocasión se van a seguir varias vías, varias propuestas. Una de ellas estará más focalizada el viernes, que será la de dinamizar con grupos musicales, incluso en algunos puntos de la ciudad, estratégicos. Que sea un revolución para que atraera a los ciudadanos. Y, por otro lado, el sábado, que será quizás el plato más fuerte también, la celebración de un desfile de moda infantil, que gracias a la colaboración de algún instituto de la ciudad y a una cantidad importante de comercio, de 12 comercios, se va a poder celebrar en el entorno del pasaje del comercio. Eso, el sábado en la mañana. Por otro lado, es conveniente resaltar que este año, por primera vez, el cartel se ha hecho en base a un concurso, que ahora pasaremos a ver. Y, además, asumir que, de nuevo, y gracias a Dios y a las circunstancias, podemos estar de nuevo todos en la calle. Aunque van a seguir habiendo medidas de control de aforo y, por supuesto, seguiremos recomendando el uso de mascarilla y demás, pero por fin se va a poder hacer de nuevo abiertamente en la calle la celebración de detiendas. Tenemos que ser conscientes también de que estamos viviendo en el comercio en general una etapa de transición y tenemos que potenciar algunos recursos. Por eso, desde Cámara de Comercio, desde ASIL y, por supuesto, con la colaboración estrecha del ayuntamiento y, sobre todo, de los comerciantes y hosteleros de la ciudad, se está intentando conjugar lo que es el consumo tradicional, que lo venimos realizando con ganas, por eso estos eventos. Queremos concienciar desde ese punto de vista a la ciudadanía de que la mejor manera de que la ciudad pueda salir de esa crisis histórica que estamos manteniendo es que sigamos reinvirtiendo nuestra propia ciudad y atraer incluso a ciudadanos de las zonas próximas. Y, además, tenemos que ser conscientes de que hay muchos ciudadanos que utilizan otros sistemas de comercio, como pueden ser el telemático, por decirlo de alguna manera, y por eso también tenemos las plataformas suficientes. Tenemos que aunar ambos esfuerzos y eso nos permitirá que el comercio pueda repuntar. Gracias. 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 Gracias.